Y entonces... Oh, man. Y entonces... Las cosas viejas ya pasaron O es que tú quieres que yo vuelva a las fiestas que me tumbaron Hace leña si se cae el palo Y aunque se vistan de reyes yo no quiero su regalo Ir pa' la calle eso no es malo Todo es lícito pero no te conviene, dijo Pablo Pa' que yo me salvara y soporto los clavos Tú quieres que me ensucie después que me la hago Mmm, que mal negocio socio Y las malas decisiones las tomé en el mundo Líbrame de labios inmundos Que los virus se contagian en segundos Son dos o tres, lo conté Tenía un par de panas y ahora ninguno se ve Que no es por falta de tiempo, es falta de interés No cuenten conmigo otra vez Vamos pa' la playa Recto un par de toallas con el sol y la arena Te dije que no Ustedes saben cómo soy Y entonces... Pa' que preguntan si me conocen Aquí no hay vida socio después de las doces Pa' que preguntan si esto no es juego Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo No ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Ahora vivo como hijo Se tenía que decir y se dijo Que soy un hombre nuevo No ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo It's the remix Oh, man Yeah, está redimido, man Alejandro De la Alacena Donde están que no lo veo It's the remix Oh, man Yeah, está redimido Hoy recibí una llamada De esas de antes Hacerme una invitación Como no lograron nada Pues se molestan cuando yo mantengo mi posición Y entonces... Pa' que preguntan si me conocen Aquí no hay vida socio después de las doces Pa' que preguntan Esto no es juego No sé, no sé, no lo veo The same God who measured the waters And the hallows of his holy hands Is the same God that uses broken man To expand his fixed plan Sovereign, infinite, eternal, personal, and intimate Independently playing the heart With the various parts of our heart's instrument Yeah, a symphony of saints Saved from sins Singing spiritual songs Pausing in awe With all praise and all applause Belongs to God Stretching and bending Pitch pruning Tightening and toning It's the residue of his resin That's the evidence of his divine choosing Using the weather and the storm They conform us into the image of our glorious lore Scorned and composed to score Being stitched together in a melodious chord It's the strumming and pressing of strings That momentarily stings But in the end Ultimately brings us to a place That causes hearts to sing With your hands Your pain Your soul You'll lose my life On your instrument To my heart God, I thank you for your grace And your mercy In the face of adversity I never went to college Never graduated But paying as a university When I hold up my diploma There's no dilemma Despite my lack of credits Because Jesus paid it all Yeah, that's my story When they roll the credits A lifetime of suffering Is nothing compared To the glory being prepared And we could never find a stairway To heaven or climb up a ladder To get there It's only by the merits of Christ That sinners inherit eternal life So I pray we grow independency Strip away my self-reliant tendencies Organize and order my days According to your ordinance I'm an instrument in your orchestra, Lord And you are my only audience Holding your promises closed And watching as your plan unfolds All for your glory and praise Playing the song that you composed With your hands, your hands, your hand, your song Use my life on your instrument To my heart, your hand, your hand, your hand, your song Use my life on your instrument To my heart, your hand, 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 your ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!